Está en su cuarto. Vine a dejar este presente y vengo en otra oportunidad, ¿ya? Cobarde. Cobarde, no. Estoy tomando precaución, Teresita. No. Mi compadre está tan temprano que no quiere ni media chela. Ah, caramba. Una buena noticia. Veo que ya se amistaron. No, no, no. Solo viene por Joel, nada más. Todo bien. Sí, claro. Sabes que entre nosotros no va a pasar absolutamente nada. Que no va a funcionar porque yo no tropiezo dos veces con la misma piedra. No tropiezo como 10 veces también con esa piedra. Un toquecito acá. Dice que a Joel le toca su pastillita. Ah, sí. ¿Ah? ¿Ya escuchaste a tu patrón? Ah, no, no. Nada de patrones. Yo ahora soy un huésped de esta casa. ¿Qué? Con su venia. ¿Venia? ¿Y este? Hermana, tú le darás la pastilla, ¿no? No, yo tengo una criatura que depende de mí. Yo tampoco me puedo enfermar. Tengo que estar entero para alegrar a mi compadre que está más bajoneado que nunca. No. Es tan dramático. Pero, Teresa, no lo puedo hacer, de verdad. No, pásala. Toma, espérame, rápido. No, pásala. No, pásala. Ya, mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Ya. ¡Derecho! 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 ¡No importa! ¡No me interesa! ¡Juelve! Amigo. Ah, sí. Gracias. Gracias por venir. Me he estado sintiendo muy solo. ¡Juelve! Disculpame por el estornudo. ¡Juda! ¿Qué tienes? Amigo. ¿Qué pasa? Ven. ¿Qué? Ven. No, no, no. No es apropiado. Solo un ratito. Solo un ratito. Por favor, ven. ¿No es apropiado? Sí, es apropiado. ¿Qué? Ven, por favor. Ven. Mal amigo. No me digas eso. ¡MAL AMIGO! ¡No me digas eso! Ven, pues, un ratito. Ya, ya, ya. Ya, ya. Calma, ya. Sí, tranquilito, ya. ¡No! ¡No, güey! No te vayas nunca de mi lado. No, no me voy. ¿Por qué no es así? No puedo controlarme. ¿Qué haces? Me estás ahorcando. No, por favor. ¡Juegue! No, no me estor... No, no metes eso en la cara, no. En la cara, no. En la cara, no. Tranquilo. Estás conmigo. Por favor. No te vayas. No me dejes. Diosito, 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 amigo. Dios, ¿qué haces? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? No me dejes. ¡Chame, chame, chame, chame! ¡Pulte de tu foto! ¡Pulte de tu foto! ¡Pulte de tu foto! ¡Pulte de tu foto! ¡Ya está! ¡Ya! ¿Dónde más? ¡El pechito! ¡El pechito! ¡El pechito! ¡El pechito! ¡El pechito! ¡Ya! ¡Listo! ¡Ya está! ¡Ya está! ¿De qué? No es alcohol lo que necesito. ¿No? ¿Entonces qué necesitas? Te necesito a ti, Teresa. ¡Ah! ¡Ah! ¡Esto te pasa! ¡No te confío en mí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora chuchuchu contigo! ¡Escúchame! ¡Tú y yo! ¡Puedo ser la mejor historia de sigla! ¡Teresa! ¡Eres una loca! ¿Cómo me vas a hacer eso? ¡Claro! ¡Yo le dijiste lo que... ¡Teresa! ¡Teresa! ¡No puedo! ¡Teresa! ¡Ah! No creo que me haya contagiado. Solo es un frieguecito. Yo soy un hombre fuerte. Nunca me he contagiado. Imposible. ¡Gaspar! ¡Gaspar! ¿Por qué no prendes el celular? ¡Tengo un recado de tu jefe! ¿Gaspar? ¿Pero a esta hora ya tendría que estar acá? ¡Ja! ¿Cuándo no el olgazán? ¡Qué joel! ¡Guácala! ¡Pero, caramba! ¡Teres! Dios, no puedo creerlo, de verdad. No puedo creerlo. A ver, ¿qué te pasa? ¿Por qué no contestas el teléfono? Claro, como el jefe no está, haces lo que te da la gana. ¿Por qué tienes el teléfono apagado? ¡No! ¿Qué te pasa? No bromesas, sí. No, no, no estoy bromeando. Creo que me contagié. Bueno, a pesar de que amorosamente te fumigué. ¡Qué lástima! ¿Ahora quién te va a cuidar? No sé. Estoy solito. Solo. De verdad lo siento. ¡Qué lástima, de verdad! ¿De verdad te da lástima? No, digo que me da lástima la hora, porque me tengo que ir. Se me acaba el tiempo y me tengo que ir a hacer mis cosas. Te vas a ir y me vas a dejar así. ¿Enfermito? Ay, me gusta. Es que tengo muchas cosas que hacer. La verdad no me puedo quedar. Yo solamente vine a darte este recado que la verdad ahora ya no sirve de nada. Espero que estés bien. No te vayas, no me dejes. ¡Polo! 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 ¡Pero! ¡Para! Ay, por Dios, ya. Mira. Solo vine porque sé que estás más solo que perro sarnoso. Gracias por venir. ¿Y cómo te sientes, ah? ¡Calla, loca! ¿Qué cosa? No sé. Ya, oye, no dije nada. Mira. Acá, acá están las pastillas. Las mismas pastillas que está tomando el Joel. Eso te va a hacer bien, ¿ya? Toma y, y, este... Tienes que tomar una cada ocho horas, ¿ya? Bueno, yo... Yo ya me tengo... Ya me tengo que ir. ¡Más agua! A ver, a ver, a ver. Voy a tomar de agua. Ya. Ya te tomas la pastilla, ¿ya? ¿Ya? Ay. Estás todo sudado. Mira. ¿Sudado? Toma. Deja eso ahí. Y cámbiate de polo porque te... Estás muy sudado. Ponte otro polo. ¡No tengo fuerza! ¿Ah? ¡Fuerza! ¡Por Dios! ¡Gaspar! Todo quieres que haga por ti. A ver, ya. A ver. Ay, ya. Ven acá. A ver. Vamos a quitarte esto. Vamos a quitarte esto porque no queremos que te refries. Ya. Tranquilo. Ay. ¿Teresita? Chica. ¿A qué no sabes quién se ha puesto mal? El Gaspar. Toma. Mira, a mí no me parece que sea grave, pero creo que estaría bueno que le des una chequeadita en el policlínico. Sí, sí, claro. ¿Puedes llevarlo al policlínico? Nos encontramos allá. Gaspar, tenemos que ir al policlínico. ¡No quiero! Yo tampoco creo que sea para tanto, pero la Yuli insiste en darte una chequeadita. Vamos al policlínico. Ay, ya. A ver. Ponte de pie. Apoyale. ¡Loca! Se sale. Ya, ya. Por favor, pónate. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!